Hola amigos, me llamo Igor Bitkov, soy migrante ruso que vive aquí en Nueva Yamada. Hoy quiero hablar un tema a mi criterio más importante de los últimos días, el tema del informe del fiscal Juan Francisco Sandoval que fue presentado para el Corte de Constitucionalidad para revisar los resultados de elecciones de magistrados. ¿Por qué digo que tan importante este informe? Porque ahí pretenden ni más ni menos anular a todo largo proceso de elección de los magistrados, eliminar una parte de los elegidos y meter a otros candidatos que los conviene. Analicemos un poco este informe. En este informe, la persona Gustavo Alejos es clave. ¿Quién es Gustavo Alejos? Gustavo Alejos es un empresario y un ex funcionario que trabajaba hace bastante, hace muchos años en el gobierno de Guatemala. Entonces salió que a Gustavo Alejos visitaron unas personas, algunos de ellos eran funcionarios, otros familiares de algunos funcionarios. Entonces el informe que la barró, Juan Francisco Sandoval dice que Gustavo Alejos arruinó todo el proceso de la elección de los magistrados. Y ni más ni menos, hay que anular este proceso. Lo interesante es que ahí no se dice nada concreto sobre los hechos que están imputando a Gustavo Alejos y a las personas que lo visitaron. No hay ninguna información de qué hablaban. ¿Cuál fue el propósito de las visitas? La hipótesis de la investigación dice que supuestamente Gustavo Alejos tiene interés directo en la manera de confirmar las altas cortes. Bueno, muchas personas tienen interés y yo quiero decir que Juan Francisco Sandoval tal vez más interés tiene. ¿Por qué? Porque tiene 30 denuncias penales en su contra. Hay más personas que tienen interés. Por cierto, la Fundación Mirna Mac realizó esta investigación. También el movimiento Pro Justicia. Esas dos ONG que pertenecen a la gente de ideología izquierdista probablemente también tienen su interés. Sabemos que contra algunos de ellos hay varias causas penales, están abiertas, están en proceso de investigación. Dice este informe que las garantías de antijuicio que gozan algunos señalados, algunos magistrados, algunos miembros del Congreso, no le impiden a FECI, a Juan Francisco Sandoval, realizar sus investigaciones. Está bien. Eso hay que recordar. Ellos están violando la ley, pero la misma manera puede ser utilizada para investigar a las personas que pertenecen a este grupo. Hay jueces. Hay jueces que diariamente violan la ley y gozan de su derecho de antijuicio. Entonces se pueden realizarse investigaciones contra ellos también. Bien, en conclusiones de ese informe se dice que todos los elegidos que tenían contacto con esas personas con las cuales tenía contacto Gustavo Alejos deben ser descalificados. Ya les quitan su derecho de ser elegidos como magistrados a esos profesionales. Yo soy extranjero. Yo vino aquí de Rusia. Rusia es un país, una dictadura. Ahí no hay ley, ahí no hay proceduras, ahí todo depende de una persona, de un dictador que elige jueces, elige a los diputados, elige a todos. Y para mi sorpresa descubrí que en ese país, aunque es un país poco desarrollado, país de tercer mundo, como dicen, en este país sí existen las proceduras democráticas. Es decir, existen las elecciones de verdad, las elecciones presidenciales y lo que es muy importante, las elecciones de magistrados. ¿Por qué? Porque el poder judicial es un poder más fuerte, un poder que equivale a poder presidencial. El proceso de elección de los magistrados ya estuvo en su fase final. Ya fueran elegidos, ya pasaron por comisiones de postulación. Es proceso complicado, es largo, participaron cientos de personas profesionales. Entonces, Congreso ya debería votar y elegir finalmente a los candidatos que deben acopar los puestos de magistrados de diferentes cortes de alto rango. Y ahí tenemos, ahí tenemos esta investigación, dice Fecia, es su palabra, que supuestamente Gustavo Alejos conspiraba con unas personas que lo visitaban en un hospital, como influyeron 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 en un hospital. Y de este informe no podemos ver ningunas pruebas, no hay ninguna información de qué hablaban, qué tipo de tráfico de influencia fue que realizaron, como ellos afectaron el complicado y largo proceso de postulación, donde, repito, participaron cientos de personas. Es importante mencionar que Gustavo Alejos no está candidato, no está ni siquiera en fase de debate, no empezó su juicio. Gustavo Alejos, ¿cómo podemos ahora declarar que esta persona es un delincuente? No podemos, esa es difamación. Ahora recordamos el caso de Jesús al hijo, él también estuvo preso, estuvo preso tres años y medio junto conmigo. Era inocente, todo el tiempo era inocente, lo insultaban, lo difamaban, de igual manera lo declaraban un delincuente. Al final de cuentas la persona no aguantó, murió, murió en la cárcel, murió inocente y fue declarado inocente después en el juicio. Veremos quiénes son esta gente que participan en esta conspiración, que están realizando esa trampa para eliminar a unos candidatos y llevar a otros candidatos. Son la gente, Fundación NIRNAMAC, Juan Francisco Sondaval, los magistrados de Corte y Casudad, todos ellos tienen algo en común. Son la gente de izquierda, tiene su ideología. Veremos la historia. La historia nos dice que esta gente nunca lograron obtener poder por medio de elecciones, por medio de procedimiento democrático. Para lograr sus metas esta gente siempre utilizan fuerza y engaño. En este caso, encontraron un pretexto, encontraron una persona, la llamanizaron, la persona que no puede defenderse porque está preso. Y utilizaron este pretexto para anular todo el proceso de elección de los magistrados. Y los candidatos que no lograron ser elegidos, que no lograron pasar por todo ese procedimiento, estos candidatos quieren llevar así, a la fuerza. Son Erika Ifán, son Yasmin Barrios, Sara Yukioca. Yo lo conozco todos a ellos. ¿Por qué? Porque yo pasé con un procedimiento que se llama un juicio, que no era más que linchamiento. Esos no son jueces, son linchadores, son personas, títeres de este grupo. Ellos cumplen todo lo que les dicen. Por ejemplo, Erika Ifán emitió su resolución con argumento que nosotros no somos migrantes, según ella. Somos refugiados y eso significa que no somos migrantes. ¡Qué absurdo! Y hay otros, muchos otros títeres, jueces, que ellos quieren llevarlos a los puestos de magistrados. ¿Cuál es su meta? Apoderarse con el organismo judicial. Apoderarse con todo el país. Esa es su meta. Ellos son unidos por ideología. Para ellos la ley no existe. No les importa la ley. Para ellos no existe la vida humana. No tiene valor. Miren qué hacen con procesados. Ya mencioné el caso de Jesús Salido. Hay otros muertos. Hay otros, muchas personas inocentes que sufren, que sufrieron y siguen sufriendo en las cárceles. Ahí mencionan en este reporte muchas personas que no están cantenadas. La mayoría ni siquiera están involucrados en ningún proceso penal. Y ellos los llaman delincuentes. Para ellos no importa la reputación de esta gente. ¿Qué podemos esperar? Seguramente el Corte de Calciudad va a anular el proceso de elección de los magistrados parcialmente o completamente. Y van a tratar de llevar sus candidatos. Pisateando las reglas, violando la ley. Nadie quiere que aquí va a establecerse a esta dictadura. Nadie quiere ningún golpe del Estado. Nadie quiere perder democracia. Y yo quiero dar un consejo a todas las personas mencionadas en este informe. Presenten sus denuncias. Sus derechos humanos fueron violados por completo. Ahí están varios delitos. Violación de la Constitución. Difamación. Tráfico de influencias. Amigos, de uno yo estoy seguro. Si no hacemos nada, vamos a perder la democracia en este país. Si les gustó este video, por favor pueden poner like, pueden compartirlo, suscribirse en este canal. Y hasta pronto.